...al público, alcalde de La Victoria anunció que talleres reanudarán producción a puertas cerradas. E-Salud presentó Centro de Aislamiento Mongrut. El presidente Vizcarra anunció la meta de 20.000 camas para pacientes COVID a fines de junio. Comisión de Constitución determinó proceso para voto de confianza. El jefe del gabinete debe exponer actos del interregno parlamentario y sustentar la política de gobierno. Transportistas exigen subsidio estatal para seguir operando. Presidenta de Atu responde que el apoyo económico está cerca. Capturan a presunto asesino de la luchadora Janet Maiki. El sujeto fue detenido en comas 12 días después del crimen. ...sobre aceleración de casos en Brasil, Perú y Chile. En tanto, entidades internacionales advierten que Venezuela miente sobre cifra de muertos. Muy bien, comenzamos este noticiero contándoles que las Fuerzas Armadas y un contingente policial tomaron control de los alrededores del Emporio Comercial de Gamarra para evitar el paso de ambulantes. Según el ministro de Defensa, Walter Martos, los comerciantes informales serán empadronados para ser reubicados. Alrededor de mil agentes del orden tomaron el control en los alrededores del Emporio Comercial de Gamarra luego de que cientos de ambulantes tomaran el Girón Huánuco para vender sus productos sin respetar el distanciamiento social. Hemos coberturado un servicio desde la zona de Grau hasta México y de Parinacochas hasta San Pablo lo que significa todo el damero de Gamarra completamente recuperado por las Fuerzas del Orden. Para que no se repita el panorama de la víspera, el ministro de Defensa, Walter Martos, anunció que los vendedores informales serán empadronados para ser reubicados. En primer lugar tiene que haber un empadronamiento, que eso lo tienen que hacer los señores alcaldes, que ya lo tiene el señor alcalde el empadronamiento. Segundo, tenemos que ver un lugar adecuado donde pueden desarrollar sus actividades y en ese lugar que sea adecuado establecer todas las medidas y protocolos que puedan realizar esta actividad económica sin contagiar al resto de personas. Además señaló que antes de reabrir las puertas del damero comercial todos los comerciantes deberán pasar por la prueba de descarte de COVID-19. Todos los que reactivan su actividad económica deben pasar pruebas. Eso ya lo han visto cómo funciona en el mercado de frutas y lo mismo va a hacer con cada taller que quiera trabajar. Van a tener que presentar sus certificados y de esa forma van a poder trabajar. Pese a estos esfuerzos, el comercio informal nuevamente se apoderó de las avenidas 28 de Julio y Parinacochas, donde decenas de comerciantes ofrecían desde mascarillas, mamelucos y prendas de vestir a los transeúntes. Minutos después los agentes policiales desalojaron a los ambulantes a fin de que respeten el aislamiento social decretado por el gobierno. Bien, vamos de inmediato entonces con información en vivo desde La Victoria. Así es, Rocío Pachari nos informa sobre la captura de un ambulante. Adelante, Rocío. ¿Cómo están, Perla Enrique? Muy buenas noches. Cruce de las avenidas Hipólito Unánue y Parinacochas aquí en el Emporio Comercial de Gamarra. Más de 60 militares están distribuidos en todo el perímetro de Gamarra y continúan. Van a ser las 24 horas. Ellos van a estar en diferentes turnos y esto para evitar que se repitan estas imágenes que hemos observado, pero debida a esta preocupación de los comerciantes podemos observar con este fondo importantes, reconocidas galerías que están cerradas un panorama que sin duda preocupa a los comerciantes textiles porque son pérdidas millonarias. Se calcula que son más de 10 millones de soles en pérdidas por día. Hoy, esta tarde, el alcalde George Forsyth se ha reunido con los ministros de Defensa, de Trabajo, de Agricultura, para poder ponerse ya de acuerdo en cuáles van a ser los protocolos sanitarios. Porque, atención, antes del 8 de junio, Gamarra abriría sus puertas o su producción, mejor dicho, para ya empezar con producción textil, pero se va a atender a puerta cerrada. Esto va a ser a través de deliveries. ¿Cómo van a ser los protocolos y quiénes van a poder participar de esto? Esto tenemos las declaraciones de George Forsyth que nos brinda los detalles. Ya van a poder operar todos los talleres, van a poder funcionar. No va a haber venta al público, no van a tener que trabajar a puerta cerrada siempre y cuando cumplan primero los protocolos de salubridad. Si es que ya cumplen, pasan justamente a la fiscalización, van a poder operar. Significa que van a poder producir y toda esa mercadería la van a poder vender vía online, a través de las redes. Se está definiendo el día, esperemos que sea antes, incluso antes del 8, pero por ahí es que está la fecha. Todas las empresas que tengan RUC, nada más, porque significa que son formales, van a poder realizar ventas online. Y el último punto y uno de los más importantes, estamos ya gestionando los permisos para que las personas puedan retirar su mercadería. Bueno, una buena noticia, sin duda, Perla Enrique, para los comerciantes que han sido golpeados con esta cuarentena, ahora ya van a poder producir y también se está acordando de repente servir de proveedores al Estado. Es una reunión que todavía está en conversaciones, según nos indicó el alcalde. ¿Cuál es el panorama a esta hora de la noche? Vamos a mostrarles, la policía de tránsito también continúa aquí en esta zona y ya poco a poco va bajando la afluencia de vehículos y también el tránsito de gente. Por ahí podemos observar también basura que ha quedado. Presumimos, no podemos afirmar, que es de estos ambulantes que han estado en el transcurso de la tarde. Enrique, mencionabas algo y es que esta tarde ha sido detenido un sujeto. Él era estibador y trabajaba en el mercado de frutas. La policía lo encontró trabajando cínicamente con un certificado adulterado. Él dio positivo a la prueba de COVID, la prueba rápida, y lo que hizo fue tomar un borrador y de alguna forma borrar la palabra positivo y colocó con lapicero negativo y así ha estado trabajando. Él ha confesado que estuvo en contacto con comerciantes y también con clientes de este mercado. Ha sido detenido y va a ser procesado por dos delitos, por falsificación de documento y también exposición de personas al peligro. Entendemos, él permanece en la comisaría de Apolo y la policía va a continuar porque en este afán de regresar a sus centros laborales, hay muchos que han adulterado estos certificados. Información desde la Victoria. Entonces regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Rocío Pachari. Y gravísima la información que nos comparte sobre la venta indiscriminada que hacía este sujeto de certificados Bamba. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ojo, sobre Gamarra. La gente que está en la calle evidentemente son los ambulantes, no son los formales, quienes están parados desde el 15 de marzo y que quieren regresar a trabajar pero con todos los protocolos estadounidenses. Y resultan evidentemente perjudicados. Y efectivamente hay unas denuncias de prensa sobre una suerte de mercado negro de estos certificados. Acá era un vivo que agarró su borrador y bueno, ya cayó, pero el tema parece ser mucho, mucho más serio. Y en el día 72 del estado de emergencia continuó la toma de pruebas rápidas a usuarios del transporte público en distintos paraderos de Lima. Lo preocupante es que muchos de los que utilizan los buses y el tren eléctrico son asintomáticos. La estación Rosario de Villa del Metropolitano en Chorrillos fue uno de los puntos donde se practicaron 150 pruebas rápidas de COVID-19 a usuarios de este servicio de transporte. 29 dieron positivo, más del 19%. Lo que estamos buscando acá es identificar a los asintomáticos para romper la cadena de contacto y evitar que estas personas estén subiendo a los ómnibus y continúen contagiando al resto de personas. Similar cifra se obtuvo en la estación Villa María del Metro de Lima. 34 contagiados de 152 tamizajes. En tanto en el cruce de la avenida Carlos y Zaguirre con la Panamericana Norte en Los Olivos, de 150 personas muestreadas, 27 tienen el nuevo coronavirus, es decir, el 18%. No es lo normal porque no puede ser más del 10%, o sea, realmente hay un problema, pero tampoco está como en algunos otros lugares donde, en algunos otros terminales, hemos encontrado gran cantidad de personas que están con enfermedad. Por otro lado, en el paradero Ventanilla, de 158, 46 son portadores del nuevo coronavirus. El ministro de Defensa, Walter Martos, señaló que no cerrarán los paraderos y que tomarán pruebas rápidas a los conductores de vehículos de transporte público. Y nos vamos a ir a los terminales, ya desde el día de hoy, tanto al final de la jornada como al inicio de la jornada, para tomar la prueba todo el personal que está siendo o manejando los vehículos de transporte público. Todos fueron aislados en sus domicilios y otros en la Villa Panamericana. En Puente Nuevo se han duplicado los fiscalizadores para hacer cumplir los protocolos de bioseguridad. Los infractores podrán ser sancionados con hasta 6.450 soles. Ahora les contamos que el gobierno presentó un nuevo complejo hospitalario de salud que se convierte en el segundo del país con mayor número de camas para pacientes con COVID-19. En su visita a la Villa Mongrut, como ha sido denominado, el presidente Martín Vizcarra anunció que para fines de junio se duplicará la respuesta médica contra el virus. El esfuerzo por mejorar la respuesta médica frente al coronavirus en el país está en curso. En tiempo récord, E-Salud logró levantar e implementar el centro de aislamiento Villa Mongrut. El presidente Martín Vizcarra visitó esta área de 27.000 metros cuadrados en el distrito de San Miguel, que se convierte ahora en el segundo complejo hospitalario con mayor número de camas para pacientes con COVID-19. Y aquí, en menos de dos semanas, hemos concluido a través de E-Salud con aumentar la oferta de camas en 836 unidades. O sea, imagínense, tener 836 camas adicionales solamente aquí, en lo que se ha llamado la Villa Mongrut. Y así se ha puesto, de manera simbólica, Villa Mongrut, para hacer un símil del esfuerzo que hemos hecho al otro lado de Lima, en la Villa Panamericana. Pese a estar destinada para pacientes con sintomatología leve y moderada, la Villa Mongrut cuenta con 18 camas de cuidados intensivos y 8 ventiladores mecánicos. E-Salud confirmó que esta semana se iniciará la atención. El objetivo es desconcentrar las atenciones en hospitales del Callao y Lima Norte. Actualmente, a nivel del Perú, hay aproximadamente 10.000 camas para atender a los pacientes. Es necesario aumentarla y duplicarla a fines de junio a 20.000 camas. Pero en dos semanas tenemos 15.000. También tenemos que aumentar las camas UCI. En estas dos semanas tenemos que aumentar a 1.300 camas UCI. Y a fines de junio tenemos que llegar a 2.000 camas UCI y 20.000 camas hospitalarias. Esa es la meta. La infraestructura de la Villa Mongrut incluye 40 camas para los profesionales de la salud que se encuentran de guardia. E-Salud también confirmó que para cubrir la demanda aquí trabajarán cerca de 700 personas, entre médicos y técnicos. El jefe de Estado remarcó que solo con el apoyo y compromiso de la población se logrará frenar el incremento de casos. Y a continuación tenemos una grata noticia. Una familia de cinco integrantes venció al COVID-19 y es dada de alta de la Villa Panamericana. Emocionados agradecieron al personal de salud antes de retornar a su casa en el Callao. Ojos llenos de emoción, grandes sonrisas detrás de las mascarillas y aplausos que reflejan la alegría de que la enfermedad se puede superar. No fue un martes cualquiera. Fue el día en el que la familia de Sergio Morales venció al COVID-19. Acompañados de sus héroes le dijeron adiós a la Villa Panamericana. Muy feliz, muy buen trato. Acá me han tenido monitoreando las 24 horas y cualquier cosa que le pasaba a mis hijos, a mi esposa y a mí, siempre venían corriendo. No nos hacían esperar para nada. Muy buena atención, estoy muy agradecida, gracias a Dios. Después de haber permanecido 19 días en este lugar, fueron dados de alta. Sergio sospecha que se contagió en el Hospital Santa Rosa, donde trabaja como técnico de mantenimiento. En su casa también contagió a su esposa y a sus hijos de 9 y 4 años de edad y a su bebé de apenas dos meses de nacida. Tuve un pequeño agitación y un poco de falta de respiración, pero no muy fuerte. Fue leve, pero sí ayudó a que pueda sentir síntomas de alarma y hacerme la prueba. Los días de angustia terminaron y retornaron a su casa en el Callao. Antes de ir, se agradecieron a todo el personal de la Villa Panamericana de Salud. Es muy gratificante su trabajo aquí. Que por favor no los olviden que algunas veces, algunos de ellos están todo el día 24 horas y que merecen un reconocimiento más que económico y también moral. Con aplausos les respondieron la despedida, quienes estuvieron a cargo de su cuidado. Yo soy de la región San Martín, de Zapozoa, la provincia de Guayaga. También extraño a mi familia, igual que ellos también, se siente esa empatía, como le digo. Es una emoción muy gratificante ver a muchas personas que están venciendo esta batalla. Y la vamos a seguir venciendo. De la Villa Panamericana, diariamente son dados de alta entre 50 y 70 pacientes, al igual que esta familia. En el momento tenemos aproximadamente 1.200 pacientes, de un total ya atendidos 3.300 aproximadamente. Hemos dado de alta más de 2.200 pacientes. Pero a este lugar ingresan un poco más de 100 pacientes al día, lo que significa que aún no se ha conseguido que los egresos sean superiores a los ingresos por el alto número de contagios. Y pasamos al ámbito político. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, deberá exponer ante el Pleno los actos del Ejecutivo durante el interregno parlamentario y sustentar las políticas de gobierno para luego solicitar la cuestión de confianza. Así lo determinó la Comisión de Constitución del Parlamento. Ha sido aprobado por mayoría. La aplicación del artículo 135 primero y el 130 de manera seguida. La Comisión de Constitución definió el orden de la presentación que hará ante el Pleno el Gabinete Ceballos este jueves a las 10 de la mañana. El informe elaborado por la Comisión Consultiva a pedido del presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, establece que el presidente del Consejo de Ministros deberá exponer primero los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario conforme al artículo 135 de nuestra Carta Magna. Y acto seguido, exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, como lo señala el artículo 130 de nuestra Constitución. El presidente de la Comisión dijo que el doble mandato constitucional plantea la cuestión de confianza. Una cosa es el interregno, que es a partir del 1 de octubre del 2019 al 15 de marzo del 2020, y después se habla sobre el otro corte, que es del 16 de marzo del presente año, hasta, digamos, los días actuales y la política general del gobierno, que habla justamente del artículo 130 sobre el voto de confianza. Durante el debate, los miembros de este grupo de trabajo expresaron posiciones distintas respecto a la consulta. Ya se recompuso el Congreso a partir del 16 de marzo, señor presidente. Es obvio que el cumplimiento de ese artículo 130 tiene que realizarse. Que mediante estas consultas que se ha hecho al grupo consultivo, presidente, obviamente se le haga llegar al Poder Ejecutivo para que corrija y pueda añadir también la exposición de la política general. Esto está clarísimo que lo que, digamos, la entrada al voto de confianza al gabinete Ceballos es por el 135. En la práctica no importa, porque tanto el 130 como el 135 nos llevan al voto de confianza. En orden de prioridades para la presentación del gabinete Ceballos, se hará en el marco del artículo 135, que obtuvo 11 votos a favor, y luego el artículo 130, que obtuvo 6 votos. Dos congresistas votaron por la abstención. El ministro de Salud, Víctor Zamora, recibió de parte de la Sociedad Nacional de Minería una donación de 500.000 pruebas rápidas. Este cargamento irá directamente a las regiones con mayores carencias en el país, como lo son Loreto y Piura. Medio millón de pruebas es prácticamente una tercera parte de lo que ya el Estado ha comprado. Yo me siento complacido de estar acá, porque estas pruebas van a sumar y van a multiplicar lo que nosotros como Estado venimos haciendo. Estas pruebas serán básicamente utilizadas en los lugares, especialmente tendrán especial énfasis en su distribución en los lugares donde también queremos que haya reactivación económica, y que sea una reactivación económica productiva segura. La subdirectora del Instituto de Virología de Wuhan advirtió que el coronavirus es solo la punta del iceberg. Xi Shengli, que ha estudiado por años el coronavirus en murciélagos, dijo que las características genéticas de los virus con los que ha trabajado en el laboratorio no coinciden con las del SARS-CoV-2, que está afectando a la humanidad en estos momentos. En entrevista con la televisión estatal china, la científica llamó a los países a trabajar coordinadamente en la lucha contra las epidemias que están por venir. Asimismo aseguró que el virus no salió del laboratorio de Wuhan, como ha sido afirmado desde Estados Unidos. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos. Así es, vamos a contarles del proyecto de reforma de la Constitución que divide a la mayor bancada. Además, estudiantes suben a un cerro para no perderse. Aprendo en casa. Con estas noticias y más, volvemos. Bien, continuamos. Y los transportistas anuncian un paro exigiendo un subsidio estatal para poder seguir operando. La presidenta de ATU, María Jara, pide paciencia y anuncia que el apoyo económico para el transporte está cerca. Cerca de 1.500 unidades entre buses, coasters y combis suspenderán su servicio desde este jueves debido a un paro anunciado por distintos gremios de transportistas de Lima y Callao. Las empresas sostienen que las pérdidas económicas sufridas durante el estado de emergencia hacen insostenible su operación. Hemos acordado que a partir del día jueves ya se nos hace, es insostenible, es imposible seguir trabajando con esta pérdida. No es por eso que invocamos a la autoridad que a la brevedad posible ya de una vez se dé este subsidio, caso contrario, desgraciadamente, contra nuestra voluntad, a partir del día jueves la gente ya no va a poder seguir trabajando. Aseguran haber reportado pérdidas de 531 soles por unidad durante el periodo que operaron con el 50% de flota, ahora al 100%, pero con las restricciones de aforo. Los transportistas dicen estar obligados a subir el precio de sus pasajes a 5 soles con 50, para poder continuar con el servicio. Ellos solicitan un subsidio del gobierno a fin de no afectar a los usuarios. Este subsidio debería de venir en paralelo ya a las medidas sanitarias que se están dando. Si se está diciendo que el bus ya no se puede trasladar con más pasajeros, estamos de acuerdo. Lo que estamos en contra es, señorita, que ya se estén dando las medidas y no haya el subsidio en paralelo. El subsidio en materia de transporte está bastante avanzado. Así es que no hay necesidad de generar un paro porque no es que no se les esté oyendo. La presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, María Jara, pidió calma a los transportistas. Aseguró que se ha reunido con algunos de ellos para hacer llegar sus demandas al gobierno central. Señaló que el Ministerio de Economía está trabajando en un paquete de reactivación para el sector. Lo que hay que comprender es que este tipo de mecanismos tan grandes toman su tiempo de maduración. No estamos hablando de una demanda de hace tres meses que no haya sido oída. Está prácticamente cerrándose. El subsidio al transporte tendrá un alcance nacional y sería anunciado en los próximos días. Bien, Acción Popular se encuentra dividido. Este partido político, uno de sus integrantes, presentó un proyecto de ley para reformar la Constitución a través de un referéndum. Algunos de sus compañeros de bancada consideran este planteamiento irresponsable. La iniciativa legislativa presentada por el congresista de Acción Popular, Orlando Arapa, propone la convocatoria a un referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución de 1993. Una vez aprobada el Congreso de la República de necesidad, obviamente el presidente de la República tendrá que convocar al referéndum en estas elecciones que vienen con la finalidad de no poder irrogar ningún tipo de gasto al Estado. Pero sí va a permitir un momento importantísimo para que el pueblo en las urnas decida. Añadió que a raíz de la pandemia se ha demostrado que el Estado está atado de manos frente a los grandes problemas del país. Como el tema de la parte educativa, en el tema del sistema pensionario, como el tema de los monopolios, en el tema de farmacias, en los fármacos a nivel nacional, como el tema de los peajes que ahora van a ir a un tribunal arbitral una vez aprobado esta ley de exoneración de pagos por parte del Congreso de la República. Sistemas que en realidad demuestran que el Estado en un sistema de emergencia no teniendo el control, poco o nada puede hacer por sus ciudadanos en el país. Recalcó que un país que no controla sus recursos no va a poder nunca administrar su futuro. Sin embargo, su compañero de bancada, Luis Roel, se mostró en contra y dijo que hacer este planteamiento en este momento es errado. Los planteamientos realizados por estos congresistas se olvidan de que el Congreso de la República es un poder constituido, con competencias limitadas. Sostiene que hasta para hacer una reforma parcial de la Constitución es necesario ser responsables. Agregó que la creación de una nueva Constitución solo le corresponde a un poder constituyente. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, llegó a Madre de Dios con gran cantidad de insumos médicos y más de 8.000 pruebas rápidas de descarte. Resaltó que la región no registra casos muy elevados de contagios y fallecidos debido al comportamiento de los ciudadanos. Con gran cantidad de insumos médicos como elementos de protección personal para doctores y enfermeras, así como pruebas rápidas de descarte del COVID-19, arribó la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, a Madre de Dios. La funcionaria resaltó que si bien la región, en comparación con otras localidades del país, ha tenido un índice menor de casos positivos y fallecidos, no se debe bajar la guardia ante la pandemia. Madre de Dios ha venido con un índice de contagios y de fallecidos muy bajito, pero hemos tenido en este fin de semana un incremento de las personas fallecidas. Y conforme se vayan haciendo más pruebas rápidas, probablemente en comunidades indígenas vamos a tener un registro mayor de contagiados. Tenemos que estar preparados para que los contagiados no se conviertan en hospitalizados ni se conviertan en fallecidos. Muñoz agregó que Madre de Dios ha tenido un buen desempeño en el control de la curva del COVID-19 gracias al comportamiento de los ciudadanos. El buen desempeño que ha tenido la región de Madre de Dios hasta ahora es responsabilidad de la gente porque cumplen las medidas, porque no se aglomera en los mercados, porque están manteniendo el distanciamiento, son las personas. Sobre los equipos de protección personal, dijo que el cargamento consta de 26 mil unidades que serán distribuidas entre el personal de salud de respuesta rápida de la región. Además, señaló que entregarán a las comunidades nativas un total de 5 mil pruebas rápidas para descartar el virus mortal. Agregó que otro lote de 3 mil pruebas rápidas serán entregadas a los establecimientos de salud de los diversos distritos de Madre de Dios. Muñoz, su comitiva y el gobernador regional Luis Hidalgo Okimura visitaron los establecimientos de salud para constatar el trabajo que viene realizando el personal médico en las áreas destinadas a pacientes con COVID-19. Bien, y con el fin de acceder al programa Aprendo en Casa, con el fin de estudiar. Un grupo de chicos escala diariamente un cerro para obtener la señal de radio. Los estudiantes piden a las autoridades pronta ayuda ante esta realidad. Los escolares del centro poblado de Cantari, Ururi, en Puno, suben a diario a la cima de un cerro para captar la señal de radio y poder cumplir con sus clases virtuales de Aprendo en Casa. ¿En qué grado estás tú? En tercero. ¿En tercer grado? Sí. ¿Y cómo estás haciendo tú para estudiar? Para pintar. Para pintar. Sí. ¿Tienes que subir al cerro para escuchar radio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos los días subes? Sí. Los estudiantes de inicial, primaria y secundaria del distrito de Cojata, en la provincia de Guancané, escalan diariamente 15 kilómetros para llegar a la cima de los cerros Alcamarini y Quinsachata para recibir señal de radio y no atrasarse en sus tareas. Sin embargo, hay días en que los escolares no pueden subir al cerro por los fuertes vientos y tormentas eléctricas que ponen en peligro sus vidas. Nosotros no podemos acceder a las clases virtuales porque no tenemos señas de internet. Más que todo es lo básico para acceder a estas informaciones y a estas clases que nos están brindando el Ministerio de Educación. Otro obstáculo es que los padres de los menores no tienen dinero para comprar pilas para sus radios. A esto hay que sumar la falta de una posta médica para tratar a los menores que sufren diversas enfermedades respiratorias. Ante ello, los padres de familia y los escolares pidieron a las autoridades regionales y al presidente Martín Vizcarra mejorar la señal de radio o dotar de una señal de televisión a esta zona que se ubica cerca de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, y el domingo 24 la Corte Superior de Justicia de Lima admitió un recurso a favor un recurso de habeas corpus a trámite presentado por el abogado de Abimael Guzmán Alfredo Crespo. Es una demanda de habeas corpus por amenaza cierta e inminente al derecho a la vida y a la salud del líder terrorista recluido en la base naval del Callao. La admisión de este documento significa entonces que el INPE deberá brindar al abogado de Guzmán a Crespo información sobre su estado de salud y las medidas que se han adoptado para evitar su contagio del COVID-19. Bien, y la policía capturó en comas al presunto autor del crimen contra la reconocida ex deportista Janet Malchi que fue hallada muerta en un hostal de Bellavista. Es el momento de su detención por ser presunto autor del feminicidio contra la ex deportista Janet Malchi. Porque había desaparecido y los teléfonos estaban apagados tanto el de él como el de la víctima estaban apagados. Paolo Barbosa Márquez de 37 años de edad es intervenido en comas luego de casi 12 días desde que la destacada atleta nacional fue hallada muerta. Ambos se encontraban en un hostal de Bellavista. Luego de 12 horas se retiró solo con el celular de la víctima. La policía de la de PIN Cricayau tiene fundadas sospechas de su autoría por la alteración de la escena del crimen. La escena ha sido totalmente manipulada por el presunto autor incluso hay limpieza se nota limpieza de manchas semáticas de sangre y el colchón ha estado en la pared fuera del somier. Las pericias determinaron que Janet Malchi había sufrido un fuerte golpe en la cabeza lo que provocó su deceso. No presentaba ninguna herida punzo penetrante ni herida por PAF no presentaba ninguno de ese tipo de heridas algunas equimosis en el cuerpo. Paolo Barbosa fue conducido a la sede de la de PIN Cricayau de Bellavista donde algunos familiares le expresaron su apoyo. ¡Fuerza Paolo! ¡Se va a demostrar de inocencia! ¡Fuerza! ¡No se va a aclarar Paolo! ¡No se va a aclarar! ¡No se va a aclarar! ¡No se va a aclarar Paolo! ¡No se va a aclarar Paolo! Las investigaciones están a cargo de la de PIN Cricayau sobre Paolo Barbosa pesa una detención preliminar de siete días. Y volviendo al plano local la Organización Panamericana de la Salud expresa su preocupación por la aceleración de nuevos casos de coronavirus en Brasil, Perú y Chile. Tanto Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins acusan al régimen venezolano de mentir sobre la cifra de muertes por COVID-19. En Brasil, Perú y Chile la transmisión de COVID-19 aún se está acelerando. Así lo advirtió la Organización Panamericana de la Salud. Con más de 726.000 casos y 39.500 muertes reportadas al 25 de mayo, América Latina se convierte sin duda en el epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus. En Sudamérica estamos particularmente preocupados porque el número de nuevos casos reportados en Brasil fue más alto en un periodo de siete días. Tanto Perú como Chile están reportando una alta incidencia señal de que la transmisión aún se está acelerando. La OPS recomienda una combinación de medidas de distanciamiento físico de la población, realización de pruebas diagnósticas y preparación de los servicios de salud para hacer frente a la enfermedad. Otro país que observan las autoridades es Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro habla de 11 muertes y 1.211 contagiados por coronavirus. Sin embargo, las cifras serían falsas y absurdas. Al presentar su informe sobre la situación humanitaria del país sudamericano, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, destacó que la escasez de agua, el sistema de salud colapsado, el hacinamiento de barrios y cárceles, hacen poco creíble que solo existan mil contagiados. Mientras, la doctora Kathleen Page, médica y profesora de la Universidad Johns Hopkins, que entrevistó a numerosos médicos y enfermeros venezolanos, aseguró que una estimación conservadora situaría la cantidad de muertos por el virus en Venezuela en por no menos 30.000. Vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos. Así es, les vamos a contar que la TAM Perú aclara su situación ante quiebra de aerolínea en Estados Unidos. Además, en los deportes, la Bundesliga arrasa en audiencia. ¿Y qué nos adelanta Walter Escobar de Iguazanaca? Continuamos contándoles que la aerolínea LATAM se acogió a la ley de quiebras en los Estados Unidos. A diferencia de Avianca, esta no dejará de funcionar ni tampoco perderá su nexo con los trabajadores. Sin embargo, debido al COVID-19, su situación financiera continúa en la incertidumbre. En el caso de la TAM Perú no. Acá se mantiene la operación, se mantiene todo tal cual. Lo que pasa es que están entrando en una suerte de reestructuración de pagos básicamente para proteger la viabilidad financiera de la empresa. Se trata de una reestructuración financiera bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras de los Estados Unidos. La TAM Perú sigue operando, mantiene sus operaciones y relaciones con sus proveedores, clientes, etc. Con esta medida, la TAM deja de pagar la mayor parte de las deudas y pasivos que tenía antes de entrar al proceso de reorganización financiera. Simplemente que el Indecop en este caso va a supervisar la organización entre la aerolínea y los acreedores para la reprogramación de pagos. Las medidas se aplican solo a las filiales de Chile, Colombia y Ecuador. La empresa debe seguir pagando el estacionamiento de sus naves en el Perú y el mantenimiento de las mismas. Para reiterar el pedido de ayuda urgente al gobierno porque dadas las circunstancias lamentablemente esto no va a ser una situación que sea sostenible por más reorganización de pagos. A diferencia de Brasil o Argentina, en Perú la TAM no realiza vuelos domésticos lo cual impide generar algunos ingresos. bien, vamos de inmediato con información que ha ocurrido en Chincha donde un policía irrumpió en el área de triaje COVID-19 del hospital San José para intentar agredir a un médico. Así es, nada menos. En medio de esta discusión el agresor insultó y arrebató incluso el sello del especialista San José. Un policía protagonizó un bochornoso incidente cuando ingresó al área de COVID-19 del hospital San José de Chincha con la intención de agredir al médico encargado del establecimiento. Con los ánimos exacerbados el agente llegó al nosocomio acompañado de una mujer quien sería su familiar y encaró al doctor Andasábal por no tomar la prueba de descarte de coronavirus a su hijo. Sin embargo el doctor determinó que el menor tenía faringitis pero ningún síntoma de COVID-19 por lo que según el protocolo no calificaba para hacerle la prueba de descarte. La mujer no aceptó la prescripción del médico y acudió a la carpa de atención junto al efectivo para increpar al galeno. Los colegas del médico salieron en su defensa. Hola señor policía retírense. ¿Qué pasa? Soledad hay que trabajar al doctor. En medio de la discusión el efectivo le arrebató el sello e insultó en reiteradas oportunidades al doctor. Los pacientes también se indignaron de este hecho y exigieron al airado policía que se retire. tiene a continuación la información también en nuestras lenguas originarias. Así es. ¿Cómo están Iris, Walter? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enrique, ¿cómo están? Muy buenas noches. Perla, muy buenas noches. Televidentes en todo el territorio nacional. Muy buenas noches. Iris Cárdenas, ¿cómo están? Walter, el intuto, ñañaturi, cuna, yu, peruso, yupi, Walter, eri, mariscan, man, jina, ajén, jina, ajén, ajén, jay, y haya, jay, y kús, y aftas, y mít, y tí, yá, y cú, y cú, yú, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!